Bienvenidos a esta sesión, a este viaje en la conciencia, a este viaje en una vida bella. Antes de comenzar este curso, nosotros ya hemos preparado un buen campo de conciencia mundial para sostener este curso. Este curso nosotros lo percibimos en el poderoso campo de conciencia mundial. El campo de conciencia mundial sostiene a cada individuo con el fin de mejorar su conciencia y su vida. Y al mismo tiempo, nuestra práctica mejora ese poderoso campo de conciencia mundial. Hoy es el primer día. Y quiero mostrar este pequeño brote creciendo desde la tierra. Este brote ya está fundido con la naturaleza, con el bello sol, con el aire fresco y con todo tipo de buena información del entorno. Incluso siendo muy pequeño, está lleno de vitalidad. ¿Pueden verlo? Su interior es muy poderoso. Es el símbolo de nuestra vida. Nuestra conciencia es como este bello brote. Poco a poco se encuentra a sí mismo y crece hacia afuera, más allá de la cobertura del marco de referencia. Se vuelve a un estado consciente de sí mismo, despierto. En estos ocho meses, vamos a crecer juntos como ese pequeño brote. Bien, todos obtengan buena información de esta imagen. Es muy natural, muy potente, fuerte. Todo el universo y todo el campo de conciencia mundial sostiene a cada uno en la tierra. Totalmente abiertos de corazón, nos fundimos en este entorno universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!